¿Tienes de casualidad la declaración de Titina que ella dice que va a donar un mes de su sueldo? Ah, no, bueno, y eso es... ¿Eh? Es que quiero que la vean y la quiero discutir. Y yo ahorita que dicen lo de la donación, a mí me dio mucha risa cuando sale Claudia Sheinbaum, ¿no? Dice esto y... Deja que la vea, espérate que la vea. Hermano, no tiene sueldo. Sobre todo, no tiene sueldo. Ya me acabaste, ya me jodiste. No tiene sueldo y segundo, obliga a sus legisladores a que donen su sueldo. Yo digo, oigan, mejor discutamos el presupuesto del año que viene, asignemos lo que sea necesario. Vamos a cambiar, vamos a cambiar por las razones tan importantes. Vamos a cambiar el presupuesto porque hay una emergencia. Pero, ¿qué crees, Ángel? No quieren cambiar ni una coma. Entonces, es puro cuento, es puro rollo decirle a la gente, vamos a... Dona tu sueldo, no les dones la miseria. De izquierda a derecha, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y... ¿Cómo se llama Andrés? Este, eh... Andrés, así me dice la... ¿Cómo se llama? Al Araqui. Bueno, Andrés. Vean. Dicen que una foto dicen más que mil palabras. Mil palabras, me queda clarísimo. No, este no se arremata. Mira, mira, por ejemplo... Y si le tomas la foto en el helicóptero de ayer, este en helicóptero. Cosas, cosas tan sencillas como las siguientes. El presidente Zedillo dijo, solo se debe dar comida caliente por parte del ejército. En primer lugar, para que no se trafique con y que no parezcan dádivas. Y que la gente no vaya a votar o a cambiar el voto por una despensa. Porque hoy cuando se anuncian, pues varios millones de despensas, ¿no? Que se van a dar. Sí, 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 pero tienen que ir en la caja, gobierno de México. Ah, sí, bueno, pero entonces... Y ahí tienes a todos empaquetando para que diga gobierno de México, el color morado, ¿no? Y entonces hay... Es increíble. Hay un tema electorero, digamos, electoral importante. Pero, por otro lado, decía, además, para que la gente que todos los días va a ir a comer caliente, hecho por el ejército, servido por el ejército, en ese momento también va a saber que es el ejército quien está apoyando y que es el ejército el que lo está ayudando. Juanito, ¿tienes de casualidad la declaración de Titina que ella dice que va a donar un mes de su sueldo? Ah, no, bueno, y eso es... ¿Eh? Es que quiero que la vean y la quiero discutir. Y yo ahorita que dicen lo de la donación, a mí me dio mucha risa cuando sale Claudia Sheinbaum, ¿no? Dice esto. Espérate que la vea. Y ya sé, pero sobre todo... Hermano, ¿no tienes sueldo? Sobre todo, ¿no tienes sueldo? Ya me acabaste, ya me jodiste. ¿No tienes sueldo? Y segundo, obliga a sus legisladores a que donen su sueldo. Yo digo, oigan, mejor discutamos el presupuesto del año que viene, asignemos lo que sea necesario. Vamos a cambiar, vamos a cambiar por las razones tan importantes. Vamos a cambiar el presupuesto porque hay una emergencia. Pero, ¿qué crees, Ángel? No quieren cambiar ni una coma. Entonces, es puro cuento. Es puro rollo decirle a la gente, vamos a... Dona tu sueldo. No, no, no les dones la miseria. Todos los días, Mariana, ¿cuántas veces ha dicho el presidente en los últimos días? Sin límite. Lo que sea necesario, hay dinero del presupuesto. Del presupuesto. Solo que el tema de Acapulco no está en el presupuesto. Y tampoco está lo que va a pasar en enero y lo que va a pasar en febrero y lo que va a pasar en marzo, etc. Eso no está porque no estaba cuando se presentó el presupuesto. Y por lo tanto, hay que cambiar el presupuesto. Y no quieren cambiar el presupuesto. Pero, a ver... Ese es mi punto. Ayer me regañaron, no, miento. El lunes me regañó Flores Rico, horrible, y Paco Torres Landa. Porque yo dije que si yo fuera presidente, que nunca lo voy a hacer. Digo, paren todo, toda la obra del Tren Maya y paren toda la obra de Dos Bocas, ese presupuesto se va a Acapulco. Me dijeron que no es posible. Yo digo que sí es posible o no, estoy loco. Bueno, todo es posible. Es un lanón. ¿Un presidente puede hacer? Todo es posible. ¿Verdad que sí? Claro, por supuesto. Así como se... Entonces me regañaron mal. Nada más si despisas el callo a varios también. Pero me regañaron mal entonces. Así como se le quitaron todos los recursos a los fideicomisos para empezar. Sí. Para dedicarlos a estas obras prioritarias del actual gobierno. Bueno, pues igual, ante la emergencia, ante la urgencia, ante el sufrimiento enorme, ante el quebranto de la infraestructura, del problema del agua, porque afortunadamente ya se restableció una parte muy importante de la energía eléctrica. Y yo aquí debo decir como antiguo kilowatito, ¿verdad? Como antiguo empleado de la Comisión Federal de Electricidad, que siempre se distinguían los ingenieros y los técnicos en los momentos de crisis, en los momentos de desastres. Y la verdad es que en unos pocos días, prácticamente en menos de una semana, han restablecido una parte muy importante del servicio. Todavía, como dijo el propio presidente, quedan algunos lugares más remotos, ¿no? Pero ya se está. Bueno, Betis no los corrió y no destruyó la Comisión Federal de Electricidad, porque ha ido destruyendo todas las instancias que funcionaban en este gobierno y que llevaban funcionando. No importaba si gobernaba el PRI, si gobernaba el PAN. No importa, son especialistas, son expertos. Lo que sí hizo fue apretarles el cinturón, ajustarles los sueldos o bajárselos, quitarles prestaciones. Todo por un pinche tren. Todo esto lo tenemos que decir para él. Lo puedes creer. Es increíble. Por un tren y por una refinería. Y además no te sirven para nada. ¿Para qué? El tren, dime tú. A ver, México lleva 1530 años más o menos sin tren maya. Destruyeron la selva terriblemente, las especies, todo. Pero mira, este... No le importa tampoco. No le importa. Yo les quisiera decir, Mariana y Carlos, que... Bueno, yo sí le voy a entrar a... Hay realmente... Son de Mallorca, nos los regalan siempre. Hay realmente cuatro proyectos prioritarios del actual gobierno. Y, por favor, el tema, 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 CC por Antarctica Films Argentina